hola gente de detoxinado para el canal girlscon la parte 2 de ufc y se me quedo pegado ahi no esta y la segunda parte y es la segunda parte de ufc de estos de los peleadores de cuando hice mi primer video que oh dios mio oh dios mio yo lo parare hasta que ya se solucione este problema de de jugar como invitado asi que nos vemos en un ratito bueno ya como se acuerdan de que como se acuerdan nos quedamos aqui con este zeolocom que yo lo inventé con este la costi guata creo que son el 4 del 3 por ahi se hago la cosa yo lo creo en el de costi guata miren pero el que mas ha tenido mas visitas vistas es el de haciendo dj por un rato y en los comentarios pedi por favor pero por favor pero por favor que llegamos a los 120 viste y asi ya yo me conformo ya y y por favor si llegan a los 30 sus suscriptores voy a hacer un especial pero del de de los especiales pero bueno bueno yo yo no les voy a fallar en serio sus sus suscribanse por favor y haganle el especial asi asi como van haciendo retos como su irrencia en evil pero todavia no lo tengo bien pensado asi que vamos a pelear esta todavia no no? si asi que vamos a pelear tu me estas cargando yo lo paro hasta que ya sea la pelea al fin despues como de 10 minutos muy bien y vamos a comenzar la pelea ay que te pasa amigo quieres conocer la furia de la costi guata vamos pégale en la frente o en la cabeza frente o en la frente cabeza o lo que sea porque le estoy dando oh dios oh dios mio se ha parado toma uuuh la costi guata otra de la costi guata otra de la costi guata po en la costi guata po en la costi guata otra de la costi guata la costi guata en la costi guata muy bien thunder pikachu 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 y vamos porque esta cargando que le pasa que que esta con la cancion y que y se le pegó ahhh me estoy volviendo loco movicent dime que pasa movicent se ha producido una droga con el tele la 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 a ver se queda pegado ok yo lo voy a parar hasta que no se quede tan pegado bueno pues que que con sema que 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 revisar todo el juego y vamos de nuevo no no porque siempre me me pasa a mi ya muy bien tu tuve que reiniciar todo el juego no era jugar con invitado ahhh de nuevo en serio no uff por favor que se pegue de nuevo yo yo lo voy a parar hasta que cargue muy bien ya estamos aquí bien se me guardo todo así que está muy bien está muy bien por hoy o sea no por hoy por el video pero pero vamos a seguir con el siguiente luchador que que le voy a pegar la costi guata muy bien 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 soy muy poderoso soy más poderoso que el otro a ver que ya se lo hice con con mi boca hoy me pego un combo del hocico un rodillazo en la costi guata no en la costi guata toma toma el un combo en que un combo del hocico un combo en el en el en el cachete hoy ando de locos ahhh hoy ando super bien cuando nos va a tocar este para que este pues yo no se claro yo no se ee 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 creo que estas son las dos peleas ultimas o las tres peleas porque ustedes como ya les dije que que yo no pude ingresar una cuenta para hacerlo mas de 15 minutos asi que voy a intentar de ingresar una cuenta con mis papas para que grabe mas minutos y y y para que se diviertan mas con mis videos aunque no se si les divierto pero pocas personas le 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 da like y se suscribe mas encima creo que no se si ton gameplay creo que se suscribió a mi y bien go oh vamos 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 toma soy un dios de la pelea y y y y y y y oigan un montón para abrir muchas cajas y y y y vamos por el 17 que estoy de buenas hoy estoy estoy maravilloso muy bien eso es un punto para un muy bien dejamos de hablar y hay mas que pelear me esta dando un merecido no te voy a dejar que que me que me des un merecido no claro que no en frente a las personas no tu no me vas a dejar en vergüenza con las personas de youtube que me miren y le encantan mis videos ay dios ay dios ay dios oh me esta dando su merecido hoy mas poderoso que yo toma que pasado al fin toma y te deje en vergüenza a ti que a mi que esta riega el servidor que onda muy bien no esta riega el servidor que onda que onda muy bien meter un poquito de voz y creo que se escuchó hasta el vídeo pero no importa eso no es nada y vamos a hacer con la siguiente pelea vamos a pelear a pelear pelea 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 muy bien y te voy a dar tu merecido blanquito tú no tú no puedo bien o es decir que el merecido de uno toma toma no se me salió no ranurada o no o no o no o no hoy tomó un rodillazo en la guata tomó un rodillazo en la guata muy bien hemos ganado y muy bien y nos despedimos con esta pelea espero que os haya gustado el vídeo y si les gustó denle like si no les gusta igual denle likes así que mi perrito está ladrando así que no los molesto no ya como les repito si les gustó denle like si les gustó igual denle likes así que adiós